¡Qué generoso SAT! Automovilistas no pagarán IEPS de gasolinas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este viernes 14 de octubre que las y los automovilistas no tendrán que pagar el impuesto para las gasolinas, dado a que los apoyos del 100% tanto para Premium como para Magna regresan. El diésel mantendrá el estímulo fiscal del 100% todavía una semana más, estímulo que se ha mantenido estable desde marzo. El apoyo fiscal para el pago de la cuota para la gasolina Magna, menor a 91 octanos, será de 100% frente a 92.44% de la semana pasada. El combustible que recibió el mayor empujoncito es la gasolina Premium. La Roja tendrá un apoyo del 100% frente al 76.99% aplicado la semana previa. El acuerdo, publicado este mismo viernes 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, añade que los estímulos complementarios para las gasolinas que se venden en el país serán para la Magna 0.57 pesos, Premium 0.06 pesos, Diesel 4.85 pesos. El apoyo complementario para el diésel es bastante mayor luego de que la semana previa fuera de 1.77 pesos. Los montos complementarios, al igual que los estímulos fiscales normales, tendrán una vigencia que irá del 15 al 21 de octubre. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas, bebidas saborizadas, tabacos o alimento con alto contenido calórico. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el IEPS, al igual que el Impuesto al Valor Agregado, IVA, es un impuesto indirecto. Esto quiere decir que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, excepto en importación, y el contribuyente solo lo reporta al fisco. Por ejemplo, la cuota IEPS para bebidas saborizadas, como lo son los jugos y refrescos, este año es de 1.39 pesos por litro. A los cigarros y puros, además de una tasa de 160%, se le aplica una cuota de 0.54 pesos por cada 0.75 gramos. Las cuotas de las bebidas alcohólicas dependen del grado del alcohol contenido. Si una botella tiene una graduación alcohólica de hasta 14 grados, la tasa será de 26.5%. Más de 14 grados y hasta 20 grados, la tasa será de 30%. Si la graduación alcohólica es mayor a 20 grados, la tasa será 53%. En el contexto del IEPS, son las gasolinas las que han tenido mayor popularidad en este año, dado al estímulo fiscal que el gobierno aplica para amortiguar los movimientos de los precios. Si tienes coche, aprovecha para llenar tu tanque de gasolina y cuéntanos, ¿qué opinas del estímulo fiscal que el SATA ha estado ofreciendo este año? ¿Notas la diferencia en tu bolsillo al cargar gasolina?